Hola amigos que tal, los saluda Benjamín de GoFamily Technology En esta oportunidad vengo para comentarles que estamos rematando el equipo Motorola XT532 a 399 soles Este equipo cuenta con una pantalla táctil de 3.5 pulgadas Un sistema operativo Android 2.3, trabaja con dos chips Eso quiere decir que puedes usar tu Claro y tu Movistar en este equipo Motorola Y cuenta con una cámara de 5 megapíxeles con flash Ya lo sabes, compra tu equipo Motorola XT532 a 399 soles solo por GoFamily Technology